Hablemos claro, Nicolás Lujar. El día de ayer en ICA, la policía se ha negado a actuar frente a una manifestación y ha habido destrozos y vandalismo. Si eso ocurriera por dos días en el Perú, si la policía no sale a la calle va a ser catastrófico y eso es algo que nadie quiere. En el momento que menos lo necesitamos, se ha generado una muy grave crisis en la policía nacional. Y esto es cierto que tiene que ver con décadas de abandono, de mal manejo, de corrupción, de ineficiencia. Pero tiene que ver también con la manera como esto se afronta. Porque hemos llegado con la crisis del coronavirus y con los incidentes que provocaron la muerte de Inti y de Bryan al límite. Y el problema es que las decisiones que hay que tomar para enfrentar esta situación tienen que ser hechas con la mayor serenidad e inteligencia. Y sin otro interés que no sea el de poner orden en la policía nacional, el de reivindicar a los policías y convertir a la institución en un instrumento realmente eficiente para la lucha contra el delito y libre de la corrupción. Pero las decisiones que ha tomado el presidente Francisco Zagasti sobre este tema en los últimos días han sido equivocadas y hay que decirlo abiertamente. El presidente se equivocó y el presidente que ha prometido no solamente tener mano dura para acariciar o para cuando haya que golpear. Dijo antes que una de las diferencias que él iba a marcar era su capacidad para escuchar, para estar atento, para tomar las decisiones en función de oír todos los puntos de vista y tratar de dar una solución a los problemas de la manera más inteligente y concertada. Y eso no se ha hecho en este caso. He revisado 40 veces la ley de la Policía Nacional sobre el nombramiento del Comandante General y en ninguna parte se puede justificar que 16 o 18 generales puedan ser dados de baja de manera excepcional para que un general favorito del Ministro del Interior se convierta en el Comandante General de la Policía Nacional. Eso, señor presidente, se lo han explicado mal. Es ilegal. Es ilegal. La ley establece que usted tiene que escoger entre tres oficiales que le propone el director de la Policía Nacional, ahora Comandante General, y de esos tres usted escoge. Y si el que usted escoge es el que tiene menos antigüedad, entonces el artículo 8 de la Ley de la Policía dice que los otros dos pasan a retiro por medida excepcional y extraordinaria. Eso es lo que dice el artículo leído completo y no leído por pedazos. Y el error que se ha cometido ha provocado una situación inédita en la Policía Nacional. Porque no solamente se ha sacado a una cantidad impresionante de generales, cosa que ya ha ocurrido antes, sino que se han producido renuncias e incluso el incidente protagonizado por el Comandante General Saliente, Orlando Velasco, que delante del ministro del Interior ha cuestionado sus decisiones y se ha retirado en medio de aplausos de prácticamente una ovación de un acto público de la Policía Nacional que debía tener otras características. El problema es que esto tiene solución y la solución tiene que ser un espíritu de concertación por parte del presidente. El presidente tiene que escuchar al general Orlando Velasco. Tiene que oírlo, tiene que recibir sus razones y tiene que en base a eso reflexionar y rectificar una decisión equivocada. Que hay corrupción en la Policía Nacional, pero por supuesto que sí, y acá lo hemos dicho durante años, que hay ineficiencia en la Policía Nacional, por supuesto que sí, que la Policía en muchas oportunidades, porque nos ha tenido que pasar lo de Brian e Inti, para que tomemos conciencia de los comportamientos violentos que a veces la Policía tiene contra los manifestantes. Porque eso es lo que ocurre en el interior del país hace años, donde han muerto cientos de personas, producto de los conflictos sociales y de la intervención violenta de la Policía, estimulada, estimulada por la gente que quería que sus intereses sean defendidos en cada región. Y esto ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y todo eso tiene que corregirse. Es decir, la Policía tiene que cambiar su relación con la sociedad, tiene que acabarse la corrupción en la Policía, pero también, una vez más, tiene que reivindicarse a los policías. No puede ser que sigan ganando lo que están ganando, no puede ser que sigan teniendo los servicios de salud de porquería que tienen, no puede ser que no puedan tener acceso a vacaciones, a una vida normal, a educar a sus hijos, a vivir en las mejores condiciones porque están sirviendo a la sociedad. Y eso tampoco puede esperar, porque resulta que ahora que la pandemia nos ha revelado los problemas del país y ya somos conscientes de que existen, ahora no tenemos ni recursos ni tiempo para dedicarnos a eso. Pero hay que empezar a hacerlo. Y por eso desde acá, yo no solamente invoco al presidente Zagasti, a que llame al general Velasco, a que se siente a conversar con él, a que lo escuche, sino hago una invocación a los policías que están promoviendo, porque está ocurriendo, está ocurriendo. El día de ayer en Ica, la policía se ha negado a actuar frente a una manifestación y ha habido destrozos y vandalismo. Si eso ocurriera por dos días en el Perú, si la policía no sale a la calle va a ser catastrófico y eso es algo que nadie quiere. Por eso yo invoco a la responsabilidad de los policías, que están indignados, que sienten que no es justo que les atribuyan a ellos responsabilidades individuales y que una vez más no ocurra que políticos toman decisiones que terminan con gente muerta. Y quienes pagan son los que dispararon y no los que ordenaron dispararon, promovieron esos disparos. Eso no puede volver a ocurrir en el Perú, se tiene que acabar para siempre. Porque las responsabilidades acá son políticas, en primer lugar, sobre este tipo de decisiones que se convierten en responsabilidades penales por cómo terminan. Y por eso yo invoco a los policías y les ofrezco este espacio. Nosotros somos exitosa, Perú, la voz de los que no tienen voz. Nosotros somos su voz, señores policías y señoras y señoritas policías. Estamos aquí para escucharlos. Llamen exitosa, envíenos WhatsApp, graben videos, digan lo que quieren que sea escuchado, pero no lleguen al paro porque sería catastrófico. Les estamos ofreciendo nuestro espacio para que eso que ustedes quieren que se escuche sea oído por las autoridades. Y una vez más, una invocación. Presidente, es cierto, a veces hay que tener mano dura, es verdad, pero a veces hay que tener la disposición para extender la mano y establecer diálogos que permitan resolver los problemas de manera razonable. No podemos, en medio de una pandemia, de una crisis económica y agobiados por la inseguridad, tener a la policía como está. Es su responsabilidad, presidente. Y desde acá vamos a estar atentos a los pasos que usted dé en las próximas horas y días. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.